Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy es lunes santo, de la profecía de Isaías en el capítulo 42. Mirá a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pavilo vacilante no lo apagará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios que creó y desplegó los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, dio el respiro al pueblo que lo habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo el Señor te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Salmo 26. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda, el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Del Evangelio de Juan en el capítulo 12. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Entonces Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se le iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Consideremos siete cosas muy importantes. Betania es lugar de acogida para Jesús. Y la cena significa no sólo llenar el vientre, sino compartir la vida. Ojalá seamos betania para Jesús. Que nosotros seamos lugar de acogida. Que acojamos a nuestro Señor, sobre todo, en el rostro de los más necesitados y pobres, de los más débiles y frágiles. Segundo elemento, el gesto amoroso de la mujer. Ese gesto sólo se le puede ocurrir a una mujer. Y seguramente en nuestras predicaciones de hoy hablaremos sobre la relación que tenía Jesús con la mujer. El tercer elemento, el perfume, que es el perfume de la autenticidad, porque ese nardo lo falsificaban y el texto se asegura diciendo que era auténtico. El perfume de la generosidad, porque podía costar trescientos denarios, que es el salario de un año de una persona. El perfume de la gratitud, porque precisamente estas dos mujeres estaban completamente agradecidas con Jesús porque le había devuelto la vida a su hermano. El perfume de la prodigalidad. ¿Por qué? Porque ella rompe el frasco, porque lo quiere invertir todo en Jesús. No abre el frasco, lo rompe para derramar todo el perfume sobre los pies de Jesús. Y por supuesto el perfume de la humildad y de la adoración, porque es derramado en los pies del maestro. Hay un cuarto elemento y es el cálculo del hombre. Tenemos que hablar de Judas, que mientras la mujer es generosa, el hombre es calculador. El quinto elemento dice el texto que María había guardado ese perfume para el día de la sepultura de Jesús. Y esto significa que María está aceptando la manera como Jesús va a morir. El sexto elemento, Jesús sigue trabajando en la conciencia de Judas. Y más que recriminarlo le dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendrán. Jesús sigue trabajando en la conciencia de Judas. Sigue haciendo su trabajo amoroso. Y séptimo elemento, cómo unir el amor a Dios y a los pobres. Cómo hacer de la paternidad una oportunidad para que nos inspire la fraternidad. No es que los pobres peleen con Dios o Dios pelee con los pobres. Yo creo que hay que unir esas dos realidades. La realidad de Dios que es padre y la realidad del pobre que es hermano. Te bendigo en este día del lunes santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.